Música Atrapamiento de ropa y pelo Cordones de abrigos o partes de ropa se pueden atrapar entre las partes del equipamiento de juego debido a una inadecuada unión entre partes, ya sea por un uso excesivo, a la falta de mantenimiento, a una inadecuada instalación, etc. Como resultado, puede quedar el niño colgado accidentalmente. Este tipo de atrapamiento crea un peligro real si... Existe un movimiento forzado, ya que el niño no puede detener su movimiento y no puede liberarse. Por ejemplo, en el deslizamiento de un tobogán, balanceándose hacia adelante y hacia atrás en un columpio, etc. Inadecuadas uniones, partes rotatorias, etc. Aprisionamiento de alguna parte del cuerpo. Peligros que presentan situaciones en las que un cuerpo o parte de él puede quedar atrapado. Aprisionamiento de cabeza y cuello. Las aberturas con un borde inferior superiores a 600 milímetros pueden generar riesgos de aprisionamiento, ya que el niño no tiene un soporte para los pies adecuado y tiene dificultad para poder liberarse. Aprisionamiento de dedos. Durante o como resultado de un movimiento forzado, deslizamiento, balanceo o en huecos o agujeros donde la altura de caída libre excede un metro. Aprisionamiento del cuerpo. Esto puede incluir la situación en la que los niños queden atrapados en los túneles porque estos son demasiado estrechos. Aprisionamiento del pie. Los pies atrapados causan caídas o fracturas en las piernas o en los pies. Se deben evitar ranuras y o aberturas en el sentido del movimiento o en las superficies de escalada en el caso de si se puede enredar el pie. Superficie de amortiguación de impactos inapropiada. La norma europea EN 1177 se basa en los principios de seguridad proporcionados en la norma EN 1176-1 para equipamientos de juegos infantiles y proporcionan métodos para la evaluación de la amortiguación de impactos de las superficies destinadas a ser utilizadas en el área de impacto según se defina en la norma. La inspección se puede realizar visualmente si se usan materiales naturales. Se puede verificar la profundidad o con un ensayo según EN 1177 para los materiales sintéticos. La superficie colocada dentro del área de impacto de cada equipamiento de juego debe ser capaz de amortiguar el impacto en caso de caída. Es por ello que dicha superficie debe amortiguar al menos la altura libre de caída de cada equipamiento de juego o de acuerdo a los requisitos específicos establecidos en la norma EN 1176. Por ejemplo, el área de impacto dentro de la sección de salida del tobogán debe presentar una capacidad de amortiguación de al menos un metro de altura. Cimentaciones. El objetivo es proteger al usuario de daños como resultado de un hundimiento o derrumbe del equipamiento de juego debido Mal estado de los soportes de unión Una podredumbre de los postes del equipamiento enterrado principalmente en la madera Corrosión por contacto En el caso del acero, la oxidación de tornillería o falta de ajuste de ella Una mala instalación que afectan a la estabilidad del equipamiento Otro riesgo existente son los tropiezos o caídas sobre los cimientos que sobresalen por falta de superficie La gestión del mantenimiento e inspección son particularmente importantes aquí Y principalmente en aquellos equipamientos de juego de un único poste Obstáculos en el área de impacto El objetivo principal es proteger al usuario de daños como resultado de la caída de un equipamiento Es por ello que los espacios de caída deben estar libres de obstáculos o piezas del equipamiento que pueden causar lesiones graves Ya que el usuario no puede esquivar durante la caída Colisión Los niños pueden colisionar entre ellos o con partes del equipamiento de juego La norma especifica los requisitos para minimizar la probabilidad de estas ocurrencias Por ejemplo, un columpio, tirolina, etc. Todos aquellos equipamientos de juego que presenten movimiento deben estar en lugares más apartados y separados de otros tipos de actividad Principalmente con otro movimiento presente debido al riesgo de colisión durante el uso Puntos de corte y aplastamiento Las normas prevén que las situaciones en las que se muevan las piezas del equipo no produzcan lesiones graves Esto puede incluir garantizar que haya suficiente espacio entre un componente móvil y uno estático Como entre el haz de un columpio y su estructura de soporte Este peligro puede incluso conducir a la pérdida de extremidades Un ejemplo es el caso de las puertas que dan acceso a los parques infantiles Estos productos no entran dentro del campo de la norma EN 1176 Pero la evaluación de riesgo es necesario revisar el posible aplastamiento entre bisagras Por ejemplo, de un dedo cuando los niños entran y salen del espacio de juego Solapamiento entre áreas de impacto Cuando se realiza un proyecto este riesgo se puede evitar Pero el problema surge cuando el área de juego ya se encuentra instalada Si existe un solapamiento entre áreas de impacto de diferentes equipamientos de juego Se debe realizar una evaluación de riesgos para ver si implica un riesgo inaceptable Por ejemplo, si hay 10 centímetros de solapamiento o un metro Y movimiento forzado El resultado de la evaluación de riesgos es diferente Durante una inspección de áreas de juego es muy difícil cambiar el diseño Si es de bajo riesgo y no cumple con la norma Se puede informar al cliente y tomar las medidas oportunas Si hay una ley puede tener diferentes consecuencias para el operario Pero el riesgo para los niños es el mismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!